Y recibimos a un gran artista vallenato, Eibar Gutiérrez, y es un placer enorme tenerte nuevamente en la revista. ¿Cómo estás? Si supieran ustedes también que yo soy muy feliz de estar aquí, porque las veo muchas veces. Me parece muy bien. Desde mi casa las veo, entonces, a ver, Ernesto me confirmó que venía para acá, me puse mi mejor camisa y aquí estoy. Oh, bien, se trajo los instrumentos, y además porque nos traes nueva canción, que eso nos pone muy feliz, es el fuete y el cacique, y este es un homenaje que le haces a Juancho Royce y a Diomedes Díaz. Cuéntanos un poco de esta canción, que es el segundo sencillo de esa séptima producción discográfica. Sabes que nosotros, los músicos de la provincia de Valledupar y de esa región del Caribe, tenemos una profunda admiración por grandes maestros de la música, y en mi caso yo me vi conmovido por esas letras tan maravillosas y el canto de Diomedes Díaz, y obviamente por las notas de Juancho, hace como tres años o algo más me vino la idea de componer en una sola canción palabras y textos que buscaran rendirle un homenaje a Juancho y a Diomedes. Pasa el tiempo, muere Diomedes, pasa el tiempo y viene una novela que le va a hacer un homenaje a Diomedes y a Juancho, yo me presento a hacer un casting, me lo gano, entonces todo eso te revuelve sentimientos y hace poco tiempo terminé la canción y ahora está plasmada en ese disco. Bueno, cuéntanos de El Fuete y el Cacique, esa gran composición, que además retoma un poco esa sonoridad del vallenato de los años 80, ¿no? 80, claro, esa es la búsqueda, sí, porque no tengo nada en contra de lo moderno, también cuando voy a una discoteca o algo y la ponen lo bailo y soy un gran bailarín y me fascina el vallenato moderno, pero digamos que yo siento o me conmueve más el clásico, y esa época de los 80 tuvo una sonoridad especial. Más melodioso, ¿no? Más melodioso, las letras más extensas, ¿te acuerdas? Ahora las canciones son un poquito de menos letras, más lírico si se quiere. Ahora no dicen mucho las letras. Exactamente, buscamos como tres palabritas. Más parranda, más parranda. Sí, sí, venga y que se pegue. Bueno, en realidad es el comercio, ¿no? Si tú te pones a hacer una canción que dice mucho y que es muy extensa en la literatura, de pronto es más difícil de pegar. Pero yo me di como la... Complacéme a mí mismo y hace una canción que dijera lo que siento. Mira lo que dice la letra. A ver, cantemos un poquito. Ay, no hay unión más fuerte que la que presiente y designa a Dios. Y un cóndor herido que vuela afligido por un desamor. Y las parejas cuando se separan duele y tiene que doler. Como el dolor que lleva aquí en el alma el pueblo cuando tuvo que ver. Ay, que aquel que le llamaban el fuete se marchó y nos dejaba solitos. Y un tiempo después se va Diomedes. ¿Y quién aguanta tanto Jesucristo? Ay, pero hay parejas que perdurarán y pase lo que pase. Hace unos días que fui a Valledupar, se escucha por tu aparte. Las canciones que hizo Juancho y Diomedes. ¡Ave María! Muchas gracias. Por eso es que uno es ochentero en la vida. Rescata uno de esa sensibilidad, de ese romanticismo, de esa pasión. Además que esta canción es un paseo vallenato, pero también tiene algo especial con los arreglos. Sí, sí, claro. Es que en realidad tú al momento de evocar un sonido, entonces tuve que acudir al timbal. Si has visto que desde Carlos Vives para acá le metieron fue la batería acústica, que es hermosa también. Pero yo volví al timbal, volví al bajo de cuatro cuerdas, volví a las guitarras netamente acústicas. Entonces esto hace que la letra y el contenido es bien ochentero, pero el sonido también. Y esa fue la gran búsqueda que hicimos. Divina la canción. A mí me encantó. Muchas gracias. Mil gracias. Me alegra la vida. ¿Y Jaime Pérez qué tuvo que ver ahí? Ah, bueno, Jaime Pérez es esa voz que presentó a Diomedes Díaz durante treinta y pico de años. Un tipo que tiene una voz un poco difónica. No sé qué habla así. Era como la voz principal del grupo. Claro, oficial de Diomedes Díaz. Es el que dice por ahí en una presentación que tanto están sonando, que dice Iván Zuleta. Además lleva 40 años presentando el Festival de la Leyenda Vallenata. Sí, es una institución. Es una institución. De todo el género vallenato. Exactamente, del vallenato. Entonces, hay algún grado de amistad y obviamente mi admiración para con él. Entonces le dije, maestro, compuse una canción que habla de esto. Y yo, yo quiero estar ahí. Y yo, claro que sí. Nos fuimos para la Sierra Nevada. Entonces él participa en el video. Pero además le metí al audio de la canción unas palabras que él decía cuando Diomedes terminaba sus presentaciones. Él tomaba el micrófono y decía, adiós, onda herida. O onda palabra que inventó la tristeza y una medio poesía y la incluimos ahí dentro de la canción. Sí, con esa voz tan característica. Con esa voz, se lo ocultó. Sí, sí, ¿de acuerdo? Y el video me imagino que quedó absolutamente espectacular grabado en la Sierra Nevada de Santa Marta. Sí, yo estoy muy feliz porque Diomedes y Juancho nacen como en estribaciones de la Sierra Nevada. Entonces desde Valladolpá hasta la Sierra hicimos un viaje con todo el equipo de tres días. Entonces íbamos haciendo parajes bien hermosos. Representa un poquito esa geografía que da origen a la música vallenata. Pero también logramos que mucha gente se aprendiera el corito. Y lo incluimos en el video porque Diomedes y Juancho tuvieron una vaina y es que eran del pueblo. O sea, el pueblo se sabía sus canciones, las fechas de lanzamiento de los discos eran del pueblo. Y logramos que cantaran ahí. Y ustedes utilizaron a la gente de esas poblaciones también para que participaran en el video. Estamos aquí en Patillal, entonces estábamos grabando. ¿Quién quiere aparecer en el video? No, 20 personas, o sea, ya somos súper noveleros, ¿no? Entonces estábamos haciendo el video y la gente llegaba, ¿qué es eso, no? Un video de una canción y se la aprendían. Y el director dijo, oye, se aprenden el corito, ¿qué tal? Se le vino la idea y le dije, me parece maravilloso. Entonces la gente cantaba y muchos de ellos aparecen en el video. Ay, qué maravilla. Pues vamos a mostrar un poco de ese video. Vamos a terminar nuestro programa porque vale la pena como dejar iniciados a nuestros televidentes. Y si quieren verlo completo, por favor, danos tu canal de YouTube. Ah, claro. Y por supuesto las redes sociales de Ibargutierrez. Sí, desde que vine la vez pasada aquí se me incrementaron mucho mis seguidores. Tenemos buena espalda y yo te lo dije. Muy buena espalda. Les voy a robar unos seguidores a ustedes. Y mi cuenta es arroba eibargutierrez. E-I-L-A-T-I-N-A-R-E-I-B-A-R-G-U-T-I-R-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E Claro que sí, ven, les canto un pedacito de la segunda estrofa, pero no sin antes agradecerles mucho la invitación. Y sin antes agradecerles también a nuestros televidentes por acompañarnos durante esta hora con buenos temas para todas las familias y para todos los gustos. Recuerden nuestras redes sociales, arroba la revista CMI. Y también recuerden que estamos en directo por nuestra señal en internet, www.canal1.com.co, se van al link de señal en vivo y pues ahí estamos para todos ustedes. Los dejamos con Eibar Gutiérrez, que siempre es un gusto recibirlo en nuestro programa. Muchas gracias, mil gracias. Besitos, chao. Hay cuantos reconcilios, amores y amigos por una canción. Y la nota sentida que marcó mi vida es la de Juancho Roy. Y allá en la junta se partió la historia donde Dios le había dado el don. Y como humano cometió sus faltas, pero en Dios está el perdón. Y toditos los que se ennoviaron, hay con las canciones del cacique, la reina de Urubina dedicamos. Y por eso mi canto suena triste, siento a lo lejos las notas de Juan, me queda la esperanza. Ay, la voz de un indio se oye en carrizal, cantando en lontananza. Las canciones que hizo el cacique, esas que grabó al lado de Juancho. Tú el que las pones las repites, ya casi alivian los quebrantos. Ay, el verso quedó sin rima, el pueblo lo dice. Yo quiero ver en la tarima, cantando al cacique al lado de Juancho. Ay, el verso quedó sin rima, cantando al cacique al lado de Juancho. Ay, el verso quedó sin rima, cantando al cacique al lado de Juancho. Ay, hombre. Cuántos reconcilios, amores y amigos, por una canción. La nota sentida que marcó mi vida es la de Juancho Roy. Y allá en la junta se partió la historia. Hombre, Dios le había dado el don y como humano cometió su falta. Pero en Dios está el perdón.